Hoy, miércoles 7 de julio del 2021, damos inicio a la sesión número 79 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias por su asistencia y le cedemos el uso de la voz a Miriam, que es nuestra secretaria en esta comisión. ¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos y esta es la comisión número 79 de Hacienda y Patrimonio. Siendo las 11 de la mañana con 21 minutos. María Elena de Andra Gutiérrez. Gustavo de Jesús Navarro. Miriam Guadalupe González, presente. Luis Arturo Casillas Peña. Rigoberto González Gutiérrez. María Concepción Franco Lucio. Y José Antonio Becerra González. Estamos, presidente, cinco de los siete integrantes, por lo cual hay quórum legal. El punto número dos es el orden del día. Número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, oficio por parte de la ciudadana Beatriz Martín Martín, directora de productos El Gran Chaparral SADCB, informando los cambios que recientemente se han realizado a la taquilla situada en la unidad deportiva Hidalgo, con entrada en la calle Morelos, así como el monto gastado en la reparación de dicha taquilla. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano José Galván Servín y Marcos Gutiérrez Medina, presidente y secretario del Comité Vecinal de la Colonia El Pochote, en el que solicitan se les otorguen donación la fracción del predio ubicado a espaldas del preescolar de dicha colonia, con una superficie de setecientos noventa y dos metros cuadrados, con la finalidad de destinarlo para una telesecundaria. Ya que los actuales estudiantes están recibiendo clases de manera provisional en la terraza del parque, lo cual no está en condiciones para una educación de caridad. Punto número cinco, puntos varios, y punto número seis, clausura. Quien esté a favor del orden del día, a favor de levantar su mano. Continuamos con el punto número tres. Adelante, presidente. Bueno, este es el tema del que yo creo que todo ya estamos enterados. Ah, no, es el de Chaparral, ¿no? No, no están enterados. ¿Quieres? Yo lo explico. Gracias. Perdón, este, bueno, este tema, espérame, no venga. Este tema me tocó a mí cuando me tocó, cuando Finterina, la señora Betty del Chaparral, me buscó un día por WhatsApp y me dice, oye, Miriam, quiero ver si me dan oportunidad de remodelar la taquilla que está al otro lado del estadio y poner una publicidad. Yo pago la remodelación a cambio de que me permita entender mi publicidad. Entonces, yo en ese momento lo platiqué con Moni de Fomento Deportivo y con Chely Preciado, y estuvimos de acuerdo en que sí, que sí lo podíamos hacer de esa manera. O sea, se estaba cayendo, no sé si se acuerden, se estaba cayendo esa taquilla. El estadio nunca la tomó en cuenta y nunca se reparó junto con las remodelaciones del estadio. Entonces, hablé yo también con los del estadio y les comenté, oigan, ¿ustedes tienen algún problema? Está afuera, sí. Está afuera, no le pertenece. Pero yo de todos modos les hable, oigan, ¿tienen algún problema si metemos mano? No, no hay ningún problema, adelante. Entonces, todo se hizo así. Lo tengo todo aquí por mensajes y fueron llamadas. Todo se hizo de esta manera. Entonces, después me dicen, oye, Miriam, no lo subiste a Comisión de Hacienda. Entonces, yo ahí sí acepto mi error, que en su momento no lo tomé en cuenta, que se tenía que haber subido a Hacienda porque es tema del patrimonio municipal. A mí se me hizo fácil autorizar porque nos convenía, ¿no? Nosotros no íbamos a desembolsar nada más que dárselo a cambio de meses o años de publicidad. Depende del monto gastado. Entonces, ya Betty hace todo el movimiento. Se gastan 100 mil pesos, 100 mil 971.76. Sí, ahorita vienes para la votación. Entonces, nada más, ahí tienen ustedes, si se fijan, en la restauración de columnas de concreto, el raspado y enjarre en donde se ha requerido, restauración de cerrajería, colocación de herrería nueva, impermeabilización, pintado, y la colocación de la imagen publicitaria, que es arriba. Aunque se pintó de los colores del chaparral también, pero la imagen es arriba. Y aquí están los costos de acero Zocotlán. Fueron 23 mil 463 pesos. De PTR comercial, 18 mil 168. Y de honorarios de mano de obra, pintores, pinturas, herrería exterior, materiales varios, desalojo del escombro, 3 mil 31 mil 540. Y de honorarios de mano de obra y cerrajería, 27 mil 800 pesos, que nos da el total de 100 mil 971. Entonces, ya hicimos nosotros los costos. Y aquí está, mira. En la ley de ingresos del 2021, en el artículo 46, fracción 2, nos dice que los anuncios en forma eventual, que son el inciso C, anuncios estructurales en azoteas por metro cuadrado diariamente, cuesta 8 pesos con 35 centavos. Entonces, las medidas son de 1 por 3, es igual, y 3 por 3, nos da igual a 9 metros, lo que ella hizo. Eso, hasta. De esto, hasta. Solamente dice 8.35. Así me lo pasó, Chuyita. La verdad es que no lo, que servimos con la de ingresos, era lo que yo le decía, o sea, ¿cuál tomas? T, hasta, y cuál tomas. ¿Me le echas un gritito a Chuyita, por favor? Sí, yo también ando buscando. Y entonces, aquí me está, son los 9 metros, el total del anuncio. Entonces, son 9 metros por 8.35 pesos diarios, por 365 días, nos da un total de 27 mil 430 pesos al año. Entonces, haciendo ya la cuenta, le toca aproximadamente 3.6 años, o sea, 3 años con 6 meses, de permiso de acuerdo a los costos que ella ejerció, que son 100 mil pesos. Entonces, el tema aquí es que si estamos de acuerdo, sería autorizar el día de hoy este tema, para que ella pudiera venir a hacer un convenio con sindicatura, y ya con el convenio se ha respetado para la siguiente administración. Este es el tema específicamente. Ahí tienen ustedes las fotos de cómo estaba la taquilla. Si quieren verlo a colores, yo aquí lo tengo en mi celular, porque en las fotos no se ve muy bien. Ya lo he visto, está decente, está bien. Mi única pregunta sería, digo, estoy a favor, ¿no? Lo único que me... A mí también es que le presionan también al del estadio. El tema es que no le quieren entrar a patrocinio, todo ese... Eso está... Me da vergüenza pasar por ahí. A mí también. Me da vergüenza... Derrumbe ahí. Me da vergüenza cuando me preguntan gente que no conoce el estadio, y felicidades por el equipo, y la primera división de expansión, y las playeras de mil pesos ya cuestan. Me da vergüenza decirles que tenemos un estadio que no está en condiciones. Así es. Y francamente, cierro los ojos casi cuando paso por ahí. Y que había un compromiso. Eso es lo más triste. Claro. No sé si a eso sí desconozco. No, pero sí. Ahí están los convenios firmados. El tema de Chaparral, este... ¿Este costo es el único costo o es de...? El tema de mantenimiento, pues, está bien. Sí, pero es que me dice Conchita que normalmente es mínimo, máximo. A ver, por favor. Es que lo necesitan para el... Bueno, ya no usamos micrófono. No, es que para que quede grabado por las... Bueno, este, el tema del Chaparral es... Está bien, seis años, no tengo ningún problema con eso. Pero tres años. Bueno, tres años. Y mantenimiento. Ella. Ella le va a dar el mantenimiento los tres años. No le quieren traer otras cosas. Sí, sí, es que... O sea, como ella lo hizo y ella me dijo, yo lo voy a hacer bien para el mantenimiento. Sí, claro, claro. Por eso, como ya lo hizo bien, quitó todo, volvió a enjarrar. De hecho, tuvo que cambiar algunos ladrillos. Pues ya el mantenimiento va a ser mínimo. Sí, no, todos los días paso por ahí, la verdad, está muy... Está muy decente, está bien. Sí, quedó muy bien, la verdad. Y yo, la verdad, es que en el momento en que ella me dijo, oye, lo puedo hacer, pues claro, jamás me pasó por la cabeza que había que subirlo al pleno porque era un patrimonio, bla, 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 hasta ya después, este, que llegaron y buscaron y, oye, lo hiciste mal, ah, bueno, pues yo lo arreglo. Y no importa que lo diga aquí, yo lo arreglo y lo estoy arreglando. Entonces, dime, Luis Arturo, adelante. ¿Para qué es el favor del convenio que va a estar el 31 de diciembre del 2024? ¿Qué serán los tres años? ¿Da tres años en fracción? Sí, serían lo que resta de esta administración y tres años más. El 31 de diciembre del 2024. ¿Sí? Yo les daría a favor de ellos para que cerrara con el ejercicio fiscal, ya que ellos sacan los valientes correspondientes a partir del 1 de enero del 2025. Exacto. Será todo un poco, 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 y cuando yo le doy la propuesta, para que cerrara con ejercicio fiscal. Que son así los años completos. El mínimo es 2.14 y el máximo 8.35 y le estamos cobrando el máximo diario. Eso es lo único que sí quería que se aclarara. Sí, gracias, Chuyita. Porque sí es importante que no haya el mínimo. O sea, se lo dieron sin subirlo. Luego lo autorizaron y autorizaron el mínimo. Sí. Entonces, ahí está subiendo hasta el máximo. Sí, está el máximo. No, de los costos. Ya creo que... Se le está cobrando el máximo. No hay vuelta de ojo. O sea, está bien todo. Y nada más es que lo autoricemos en el pleno para que... porque va a transgender nuestra administración. Sí, exactamente. Entonces, si estamos de acuerdo, quedaría de la siguiente forma. Que se autorice que esto quede hasta el 31 de diciembre del 2024 y ya que se haga lo correspondiente en sindicatura para los convenios y poderlo subir al pleno el día 15. ¿Estamos de acuerdo? Si están de acuerdo, a favor de levantar su mano. Una pregunta nada más ahí. Si hay cambio de lo estipulado en el precio, ¿cómo se hace? O en el contrato que hagan, ya lo hacen. Se queda el precio que está. ¿Que está estipulado? Sí, se queda este precio de 8.35. Ok, muy bien. Nada más sí que queda estipulado el contrato que hagan. Para todo lo que hagamos sí que queda estipulado. Porque de palabras se cambian muchas cosas. Ok, ahorita hago el dictamen. Muy bien, entonces fueron los 5 a favor. Muy bien, gracias. El siguiente punto es el punto número 4. Adelante, presidente. Ahora sí. Buenas. Buenas tardes, nuevamente. Este punto es con referencia. Nos están pidiendo una donación en el Pochote para hacer la telesecundaria. Ahorita se les tiene prestados una cocherita. Y hablamos con el secretario de Educación y nos decía que buscáramos un lugar donde se le pudieran hacer la telesecundaria. Ya se dieron a la tarea de buscar. Se encontró esta parte. Aquí está el croquis. Y yo sé que ahorita no podemos, por los tiempos de entrega, recepción, no hay manera de hacerla. Aunque vienen algunos artículos donde dicen que por cuestión de educación, salud, sí puede haber transacción. Pero para no levantar sus… Falsas expectativas. Sí, mejor dejamos una carta compromiso donde se está, donde se vio el caso, si está la posibilidad, para que en un futuro la administración entrante, pues le dé seguimiento. No sé si se puede hacer… A ver, Maestro. Sí, gracias. Yo sugiero, de hecho, seis meses antes de que termine la administración, ciertamente no se pueden hacer algunas cuestiones de transmisión de dominio, como lo es una permuta. Pero sí podemos empujar gestiones para que las personas, si lo vemos a bien, ¿cuál sería la propuesta aquí? Sería sacar un punto de acuerdo, turnarlo a quien lo está solicitando, que en el Inter de este tiempo ellos reúnan los documentos respectivos, la personalidad jurídica, si va a Secretaría de Educación Jalisco y demás, para que hagan ya la petición. Esta es una petición formal, pero ya con su proyecto y todo. Pero que sí quedara con un punto de acuerdo ya entrado en comisión con eso. O sea, no estamos en posibilidades ahorita de hacer la donación, pero… Exacto. Vemos viable que este proyecto se continúe, para que ellos tengan certeza y digan, bueno, vámonos arrimando con las dependencias y con las autoridades respectivas. Yo sí estaría a favor de que se turnara un punto de acuerdo, un punto de acuerdo para responder a las personas, que quedara el antecedente también aquí, y poder dar seguimiento. Porque es incómodo que las personas, termina la administración, llegan y hay que empezar otra vez de cero, cuando ya se pudo haber aventajado algunos temas. Esa es la propuesta que se pudiera hacer. Y sobre todo, que se acabe toda la información de las escuelas, que no nada más del pochote, o sea, no nada más del pochote, son de varias áreas cercanas, que van a utilizar esa teléfono. No, 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 no. La comunicación, si cumple con los requisitos, porque si no los cumplen… Yo de antemano les digo que no los va a cumplir por la cantidad de metros. Sí, de ahí… No, pero no más del pochote, el cochiste. No, 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 no. No, los metros necesitan más metros congados para autorizar… Porque ellos tienen sus reglas bien claras, tú debes saber, ¿no? Sí, por eso les digo, de antemano este terreno es muy pequeño, tendríamos que buscar uno más grande. así, fácil se los digo no va a pasar yo creo que estamos a tiempo si queremos ayudar, estamos a tiempo de buscar uno más grande para que si no se atrope pero hay dentro uno de cochote o sea, si se dieron si se dieron a la tarea de buscarlos no sé si pero la secretaría no se los va a aceptar por tan pequeño o sea, yo digo si tenemos la voluntad hay que buscarlo que sea de la cantidad de metros que la secretaría tiene metros específicos para una secundaria para un preescolar, para una telesecundaria vamos buscándoles uno más grande ese no se los van a aceptar entonces todo lo que hagamos va a ser nada más decir, ay pues si los quise apoyar pero no se pudo yo creo que hay que apoyarlos de fondo buscándoles un terreno más grande y que para que si se los haga si a los pueblos, aunque si no es dentro del cochote que no estén muy lejos así como los demás niños van a ir al cochote caminando la verdad, si yo creo que así va a ser nada más volver a empezar ellos con la cantidad de metros no, y además creo que si tiene que haber terreno ahí en el pochote que le quise cuidar donar si, a lo mejor ellos vieron uno que les gustó pero sin el conocimiento de la cantidad de metros que necesitan y dicen este pero aquí yo veo donación municipal son cinco hectáreas no no sé a ver ya están agarrados yo quiero unos lentes de esos donación municipal son los 792 metros a un lado está el kinder no ¿cuántos? en el espacio está la donación municipal está el kinder o que la donación municipal es de 5 pero me supongo que es todo el cuadro todo el cuadro pero ya tenemos la escuela el kinder sí, pero lo que están pidiendo es lo de atrás es lo que quiero entender pero si se ve interesante está bien fácil decirle a la sección de educación cuánto necesitas dependiendo de la cantidad no para lo que yo me refiero de esto si el total de 4 5 hectáreas 7,7 están nada más tomadas la mitad sobran los hectáreas pero no será parque también si hay parque no se los puede quitar porque te van a tragar pero no, creo que hay un parque ajá hay un parquecito a ver creo que ahí donde dice donación el parque está al otro lado ahí dice parque así es donde dice yo no alcanzo así es donde dice donación municipal ah, sí, el parque sí la veo ya le vi nena y todo yo creo que vemos un 5 pero creo que no tiene que ver con las hectáreas porque dice claramente 792 metros así es después dice 792.2 metros cuadrados lo que no sé qué significa es el 5 ah ya no es 5 es ese ese de superficie ese igual 792.2 el kinder igual a ese igual a creo que son como 427 el kinder no, no es 5 es ese no, yo voy a estar de los hectáreas ya me duele los ojos de estar bueno no más para que sí se vea yo creo que que se vea disposición buscándoles uno más grande porque mira porque mira a lo mejor este este cuadro de este 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 cuadro que es la del parque 12 millones 220 mil 645 645 y que edad 645 189 189 para ese caso viene alguien de las de educación a revisar físicamente el terreno si no les llevan los metros requeridos no vienen o sea tienes que llevar los metros requeridos como donación a la secretaría ya conseguí el terreno esto y lo otro y entonces ellos si vienen y hacen un estudio para saber cuantos alumnos si, si, claro cuantos maestros no es de Asia no, nada más es construir sino todo lo que condenen ¿no? es chiquitita pero esa fue en una donación de una casa y en su momento no no nos requerían en la secretaría tantos metros en este momento ya tienen varios años que dicen es que se expande la cantidad de población y ya no hay donde crecer y la secretaría dice ¿para qué hago un edificio que después no me va a servir? claro, claro entonces si lo hacen dependiendo el RAN relación maestro lo va a hablar cada vez la propuesta en el que ahorita ya la corte de la estructura y ahorita si nosotros somos como el gobierno propietario de todo el rey la respuesta es ¿pudiera ser esta comisión considerable el doctor de la nación a favor ahí ya sea la comisión de la senada o la secretaria de la presión a la secretaria de la educación una reacción de el predio agústico denominado el pochote así se denomina todo pero siempre vamos a presentar un proyecto ante las instancias respectivas si es de nosotros ahorita ellos están teniendo esta forma de estar en el que somos el 590 de la si ellos presentan un proyecto lo pueden alargar como dice pueden alargar la puchillita y demás porque aquí seríamos dueños si es así de 6 mil metros bueno ya creo que son para una pero para una secundaria es 5 mil y tantos metros entonces ya estaría y puedo decir que como este es de secundaria yo realmente no recuerdo los metros de las telesecundarias es más pequeño si no por ejemplo pero si les pidieran yo lo que voy a decir que hagan su pedimento para que sea una subdivisión si son 790 si el proyecto son 1200 metros si hay el nombre o sea si se pudiera pero cuidando el parque cuidando ojo el parque es parque está esta cuchillita está esta cuchillita ¿no la tienes ahí? si, si, si no, si entonces cierras cuadras el parque y cuadras acá son 11 metros por ejemplo esta cuchillita son como 40 metros 23 al frente 40 son casi 600 metros yo te lo pasaría no lo vamos a dar pero si es que se se proyecta otras distancias y a través del proyecto la posibilidad de realizar una subdivisión esto es el resultado de una subdivisión si subdividieron por ejemplo subdividieron 792 pedir otra subdivisión si el proyecto es viable de esta esquinita ya queda todo en un grupo si hay que ver que no haya árboles y muchas cosas si, no, el arroyo está acá si, ok si somos si somos propietarios de nuestro ayuntamiento de los subdividantes de los subdividantes yo no sé si tengo un punto pero para la respuesta y ahí no hay más ministro Arturo que nos puedan checar si hay más dobles de donación lo que pasa que recuerden que para no interferir en el parque lo que pasa que la mayoría de las otras zonas ya son irregular la irregular están cerca de 102 prácticas en la común que algunos ya han salido pero son las irregulares donde no hay medios de donación si alguien indica en el pochote hasta el fondo está un agujero ahí como de 8 metros hasta el fondo que es una propiedad privada que ha llegado a la donación hace muchos años pero es una mujer que lo utilizan para tirar llantas y demás entonces yo la sugerencia que hago es para darles respuesta como punto de acuerdo vemos diable que se haga una donación primero se presente un proyecto con los metros acorde a lo que la Secretaría de Educación Jalisco pide y pues ya que se ve el seguimiento en su momento porque si hay ahí pueden echar más de algunos metros más ahí reservando porque también conecta con un audio aparte de la realidad que ya se va con un audio pues si podemos dejar ese dictamen y este ya pidiendo los cuáles son los parámetros que necesitan y todo y ya de todos ellos lo tienen que presentar sino la administración entrante pues no lo va a aceptar ellos tienen que presentar todo lo que se necesite y adelante que necesitan ya 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 los que estén de acuerdo con el dictamen si gustan leírnos miren no vas a vernos como ajá no ajá igual sería esta comisión considera viable otorgar en donación a favor del comité vecinal colonia Pochote una versión del predio rústico dominado Pochote la superficie estará por definirse de acuerdo al proyecto que en su momento presente así como la documentación para la construcción de esa secundaria que son puntos varios que son puntos varios ¿verdad? lo de Tacho no es si tenemos puntos varios en algunas reasignaciones de presupuesto con lo cual le cedemos el uso de la voz a Tacho sí qué tal buenos días son dos dos serían una ampliación del presupuesto y unas modificaciones presupuestales traemos un incremento en lo que es la las participaciones federales y viendo las necesidades que tenemos en algunas áreas pues estamos solicitando esta modificación en este caso la primera petición o el primer oficio es la solicitud de la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 636 millones 262 mil 351.56 a 641 millones 562 mil 351.56 debido al incremento en las participaciones por 5 millones 300 mil pesos eso sería la la primera petición no sé si lo que pasa ahorita lo sacamos incluso para que ya no esperamos los 15 días que entrará dentro de de esta comisión sesión porque es para comprar para obras públicas el rodillo que se está pidiendo para terminar ya con todo el equipamiento se le va a dejar de obras a la máquina de la compra de la barredora para barrer todo lo necesario para hacer el bacheo y el rodillo que ahorita lo tenemos prestado entonces ahorita que hay algo de presupuesto hacer el cambio para dejar el paquete bien hecho si ahorita se les van a dar las copias nada más si es algo que fue previo a la a la comisión de ahorita ahorita para nos ahorramos 15 días porque ustedes saben después entra a adquisiciones y pues ya tenemos la situación entonces 15 días es bueno entonces primero es el aumento de el presupuesto y después que no diga de qué se va ah no te lo lleves ah ok si más que se ofrece se va a corregir si puedo aportar como comentario al margen el hecho también de las fechas favorece porque la máquina asfaltadora tendrá que entrar a un mantenimiento preventivo que a la par con la adquisición del rollo del rodillo pues casi está es todo un rollo y también si recuerdan todavía hay otra tarea la fresadora en su momento ojalá y en unos en un mes se pueda con la fresadora el rodillo la asfaltadora creo que ese módulo de maquinaria nos va a dar todavía más resultados yo creo que es oportuno decidirlo no sé no sé qué posibilidades el costo de la fresadora lo trae ¿verdad? pero yo creo que tenemos un rodillo de todas las calles que se propuso en tu ya tu automáquina ya con la fresadora ya con la fresadora lo trae a esas calles que como la no me ha tocado es el de la raza yo creo que con eso se puede completar yo lo veo con uno porque la página de la santa ahora yo creo que bueno eso ya no nos va a tocar yo estoy pensando en voz alta a partir de octubre ya no hay que pagarse a la dominaria ¿verdad Chachos? ¿sí? sí ya no se pagarán luminarias los últimos tres meses con esos dos millones de pesos que ya se van a pagar a las luminarias bueno pero eso ya es cuestión de la aquí le va a tocar a Chacho dar la o sea dar la opinión y dar la idea de comprar eso vemos nosotros si alcanzamos dentro del presupuesto de nosotros comprarla pues adelante porque ya tenemos un poquito estamos aceptando este el rodillo el rodillo o sea dejar el paquete ya viene porque a lo mejor no creo que no lo vayan a aceptar comprar la pesadora pero no es que ya ya sería ya sería o sea el como dices ya el para lo necesario para empezar a faltar porque siempre nos está faltando algo y en rentas y en conseguirlo se va el tiempo y el dinero entonces yo para mi ver es el próximo mes si todavía recursos participaciones de todos modos que nos vayan buscando el cotizaciones o algo para ir viendo los montos los costos ok el el siguiente movimiento o el siguiente oficio es solicitarle a esta comisión la aprobación de las ampliaciones y modificaciones presupuestales suscitado de esta de esta modificación o de esta ampliación primero es solicitarles se autoriza la ampliación presupuestal de la partida 541 de automóviles y camiones del recurso 500 300 de participaciones federales del proyecto control patrimonial por la cantidad de 4 millones para la compra de 2 camiones para el área de aseo público inciso B se autoriza la ampliación presupuestal de la partida 421 transferencias otorgadas a entidades para estatales no empresariales recurso 503 participaciones federales del proyecto movimiento solidario de las necesidades sociales por la cantidad de 100 mil pesos como apoyo al DIF municipal para la construcción o para la terminación de la construcción del comedor en la delegación de San José de Gracia inciso C se autoriza la ampliación presupuestal de la partida 271 vestuarios uniformes con recurso 500 300 participaciones federales del proyecto 35 plan de acción para el equipamiento mantenimiento y señalización por la cantidad de 500 mil pesos para la compra de uniformes para el personal de vialidad inciso D se autoriza la creación de un proyecto nuevo denominado actualización catastral adscrito al área de catástrofe municipal para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de equipamiento para llevar a cabo la actualización cartográfica del municipio conforme a lo siguiente de la partida 523 cámaras fotográficas y de video para la compra de un drone por la cantidad de 126 mil pesos la partida 597 de licencias informáticas e intelectuales que es la licencia de Mapper Pro por 154 mil pesos y la partida 515 de equipo de cómputo para la compra de estación fotogramétrica que consiste en equipo de cómputo lentes láser y no sé qué más equipamiento por la cantidad de 420 mil pesos si da un total de 700 mil pesos para este equipamiento de catastro y el inciso C se autoriza la transferencia de la cantidad o por la cantidad de 600 mil pesos de la partida 451 automóviles y camiones recursos 101.00 recursos fiscales del proyecto 100 control patrimonial a la partida 563 de maquinaria equipo de construcción recursos 101.00 recursos fiscales del mismo proyecto para reunir la suficiencia presupuestal para la compra de un rodillo vibrocombatador y una barredora para el área de obras públicas asimismo se faculta el comité de adquisiciones para que inicie los procesos para la adquisición de dichos equipos esos serían las las modificaciones ah ok es una transferencia de 600 para completar quedaría en un millón este 500 mil pesos y que se inicie los procesos de licitación se ha logrado que los aumentos conforme a la ley no sean tan de acuerdo en el primer año donde se actualizaron valores de colonias de emergencia de colores por debajo de colonias populares Sánchez que se actualizaron y que se actualizaron la propuesta del proceso de catástrofe donde este aumento de inmunidad de la actualización lo voy a tener el 2 de febrero pero tenemos que ir a favor el crecimiento de la humanidad que existió no se acercan es capaz el hecho de detectar zonas el hecho de vaciar información y se pide que exista una estación de trabajo porque no es una computadora es una estación de trabajo asociada con un dron asociada con tecnología donde de manera el levantamiento de imágenes y demás se pueda ser capaz que en el puesto beneficio recorrer personas estamos encontrando que se está accionando en algún lugar o se está y que ya no es lo mismo lo que es la cantidad ya es un beneficio exactamente entonces la propuesta desde Catastro fue esa de que se actualizara esto para poder salir a hacer Catastro porque ya nos encontramos una casa que acá también está que sigue en barrio que sí la hizo y todo eso es una estación de trabajo como tal porque comprar un dron comercial a trabajar lejos no tiene la idea es que el dron raro y ya tiene el libro en una estación de trabajo con ciertas capacidades de una paquetería de software especializado para ello o sea no solamente se lo toca pero ahí nos está a la hora es que de esta vez que es pues ahí está la obra de eso sería a través de los de los directivos si lo vemos sujeto porque se necesita salir a cerca atrás las personas que se realizan no es que estoy en una reunión ahorita atardeo la llamada o sea es inmenso y eso lo baja con la visión rural lo baja con la visión rural lo vincula la gestión de la visión lo vincula la sanidad de la visión un plan para hacer el desarrollo donde queda de inmediato con la visión y demás que va a llegar a través de catástrofe o raro de las víctimas es por eso que es una escasión de trabajo yo no la conozco o sea la invitaron me imagino como una especie de un sitio como tal como una computadora eso es lo que lo que se deja la marco la marco a ti cuando subieron aquí a los abogados todas las personas que trabajan durante el año en el consejo de la edad dicen que estamos haciendo más catástrofe para no aumentar la vida se tiene con la edad porque el Congreso nos permite no aumentar pero que quiera ser catástrofe nos permite captar más personas que están en irregularidad sin pagar el tiempo y el fondo procesos que se inician y es por eso que no se llama la estación de trabajo porque a donde va el dron tienen que llevar la computadora y tienen que llevar las mediciones y ahí se baja o sea no es tan lo que necesites una oficina así se lleva ese dron no se maneja como los de aquí se manejan si le ponen coordenadas y todo y en automático vuela en esa área si nada más realmente no es caro si lo comparamos con el vuelo cartográfico el vuelo cartográfico nos costó con don Miguel tres millones de pesos y lo maneja un tercero y en este caso lo manejamos nosotros por 700 mil pesos ah claro se está capacitado no es que va a haber capacitación y todo dentro de la cotización viene capacitación viene 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 toda esa parte no son los que hicieron la vez pasada el vuelo no no es ah ya 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 perdón creí que la empresa geomapa era la que nos había hecho el vuelo en aquel entonces no se quienes lo vayan a realizar la verdad no Lalo nos hizo la petición que era urgente porque de esa manera están actualizando constantemente lo que es el valor catastral pero quienes lo harían no pregunta obligada no este tema las computadoras no se metió con la compra de computadoras en general para el gobierno no es que es una computadora especializada porque también se pidieron computadoras especializadas en ese entonces si pero era para diseño y para lo que es el diseño para el uso del autocad y esas cosas pero no para eso en especial es que esta trae el software y trae equipos ópticos y todo conectados que no tienen las otras máquinas no tienen esas entradas verdad ok no no estaba considerada ahí ok no 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 eso serían pues las ampliaciones y modificaciones de este oficio si ahí va se está repartiendo Chivita no no bueno No, lo que antes era CEPLAN, ¿te acuerdas de CEPLAN? Ah, CEPLAN. Ya con la administración de... Lo de Obras. ¿Lo de Obras? No, esa es la CIO. La que tiene que ver con los temas del Plan Estatal de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes regionales. Ah, ya no. En el gobierno de Emilio González Márquez era Víctor Manuel González Romero, secretario. De hecho, trabajé en esa secretaría. Pero a esa secretaría le cambiaron el nombre, ¿no te acuerdas cómo se llama? No. No, no. ¿Perdón? Aquí hay algo de... Sí, sí lo mencioné. ¿Sí? Sí, es para lo de concluir el comedor de San José. Sí, sí, lo estoy leyendo, pero no lo vi cuando lo mencioné. Ah, ok. ¿Se va a comprar el público? Dos. Dos de alzo público. Pero, bueno, se van a ir a... A licitación. Porque son cuatro millones de pesos de lo que estamos hablando. Pero sí, sí, sí lo hay. O sea, por eso lo que estamos ahorita para seguir... Esa fue una precotización que se pidió para ver más o menos cuánto les ampliábamos. Es más o menos para sacar el dinero. Ok. Apartar el dinero. O sea, no tiene que ser... No tiene que ser mucho. Sí, no. Todo lo de Magaña y de Espejo. Ah, no son estos. Magaña tiene los mejores casos. Sí, las ahoritas son los que no nos han fallado. No han fallado. No han fallado. Entonces, después de casar, no hay que ser... CEPAF. Y ha sido mucho más lo delito. Perdón. Lo delito. Ah, es que eso... Perdón, sí es cierto. Es que voy a tener que modificar el oficio de la ampliación para eso. ¿Lo tiene que modificar? Sí, lo voy a tener que modificar porque se ampliaría a 100 mil pesos más. ¿No es cierto? Y lo rato me pasa y el total de la previsión de los clientes en los lugares son 9.700. ¿91.700? 9.700. Sí, tiene que modificar. Eso cuando... Eso se secretaría. Ok. ¿Integraría en este oficio, en los dos oficios? Primero la ampliación, le tendría que aumentar esa cantidad. Y le agregaré un punto en el oficio para la impresión del libro. ¿Sí? ¿Para eso que lo había utilizado hoy? Sí. ¿Y ya lo anexo? Yo lo anexo, lo modifico... No, los tengo que modificar. Esos oficios. ¿Para los 15.000? Sí, entraría hasta 15. ¿Para los 100.000 pesos que miren? Los 100.000 entrarían en la modificación. ¿Para la impresión del libro? El libro. La impresión del libro. Parece que es un libro de la impresión. Así es. ¿Y esos 570.000? Chicha, el acuerdo, ¿qué número de acuerdo que va? En el museo. Se vende. Y no hay donación para las... Ah, piensa lo que sabes, ¿no? ...casas de la matigura y todo eso. Eso es lo que debería tener la comisión del libro. Entonces, en la votación entraría también la ampliación para la compra, la impresión del libro, ¿no? La impresión del libro. Así es. ¿Cuántos ejemplares? 500. 500 para... Ahorita que haga el oficio. ¿500.000 para un libro? No, ¿sería los... Para 500 libros. ¿Cuánto sale cada uno? Como 500. Entre 500. 183 pesos y es de 588 horas. Bueno, entonces, ahora sí por la afirmativa. Ok, entonces, si hay alguna instalación, ¿quienes que hay acuerdo con todos los que hemos presentado, o de la vacancia? Gracias. Ahí la petición iba de 622 millones a 635 millones, y lo correcto es de 624 millones 041.705.67 a 636 millones 262.351.56. La ampliación presupuestal que se metió en la sesión de ayuntamiento pasada, ahorita al ir checando las continuidades, vi que cometí un error, tomé el presupuesto de enero, y no el del mes de abril, que fue la última modificación. ¿Será que ahorita me autorizaran y adjunto al oficio corrigiendo esas dos cantidades? Si me lo autorizan para... Una corrección a un acuerdo, el acuerdo dice de 622 millones a 635, cuando debe haber sido de 624 a 636. 624 millones 041.705.67, A 636 millones. A 636 millones... Es secretario de planeación y participación ciudadana del Estado de Jalisco. Participación ciudadana. Con Margarita Sierra. Así es. Ah, y la otra cantidad es 636 millones, 262 mil 351.56. Del acuerdo 1055 de la sesión del día primero de julio del 2021. Sí, ahorita traigo el oficio. Entonces, la alternativa de los cambios, la creación del presupuesto, hacia dónde se va a gastar, pues eso es lo que estamos viendo, por unanimidad. ¿Y a esta última reta se la va a gastar, porque tiene loco? Sí. ¿La vas a meter aparte? Esa va aparte. Sí, va a ser aparte. Entonces, esos fueron los puntos varios, ¿verdad? El siguiente punto, presidente, es el punto número 6, que es clausura. Bueno, siendo las 12 con 8 minutos del día 7 de julio del 2021, se da por terminada la sesión número 79 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Deseándolos a todos muy buenas tardes y buen provecho. Los que van a... Deseándolos a todos muy buenas tardes. Deseándolos a todos muy buenas tardes. Deseándolos a todos muy buenas tardes.